Vamos a hablar con un gran pastelero que es Juan Manuel Alfonso Rodríguez y está en línea de la panadería Arteaga. Hola Juan Manuel, ¿cómo andás? Soy Macu Masuka, buenas tardes. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás? Un placer hablar con vos. Y para mí también, escuchá, vos sos un pastelero tremendo. Muchas gracias, muchas gracias, en esta época a pleno. Sí, por eso, te agradezco la atención. Te cuento que tengo un hijo que hace algo parecido a vos. Probablemente ya aprendiendo, vos ya ahora hablaremos con vos y nos contarás que hace panes y su novia es pastelera. Así que es una actividad que muchos jóvenes han emprendido. ¿Vos cuánto hace que llevas en el mundo de la pastelería? Mirá, yo en mi caso soy tercera generación de panaderos y pasteleros. Así que prácticamente me crié y nací adentro de la panadería en telegrastos de pan. Pero es muy cierto lo que decís, que cada vez más jóvenes se están sumando. Y está buenísimo porque le están dando una vuelta a Rosca muy buena en los últimos 5, 10 años, me animaría a decirte que la verdad que vino un golpe de refresco muy bueno para Rocolo. Bueno, después te voy a preguntar sobre qué cambia, qué va cambiando con las generaciones en el sentido de las recetas, etcétera, de los gustos. Pero primero te quiero preguntar, ¿de las generaciones de tu familia son los dueños de la panadería Arteaga? Sí, mis abuelos. Mis abuelos eran españoles y bueno, en realidad la primera panadería la tuvieron en el barrio de La Boca de la década del 50 hasta el principio de los 80. De hecho, mi abuelo repartía pan a caballo, cruzaba la isla Maciel y todo, y repartía con una carretita repartida pan a caballo. Y ahí estuvieron prácticamente casi 30 años, y como estaban con un socio, siempre él con mi abuela quería tener la posibilidad de tener su propia panadería sin socios, y es así que surge la posibilidad de comprar Arteaga a inicios de la década del 80, una panadería que ya existía, ya existe desde 1931, y bueno, ahí se compraron y más tarde vino, bueno, ya había nacido mi mamá en el barrio de La Boca, y yo y mis hermanos nacimos cuando estaba acá, Arteaga, en el barrio de Saavedra. Ah, claro, porque de La Boca se fueron, encontraron en esa oportunidad y compraron en Saavedra. ¿Dónde están ustedes actualmente? Exactamente, estamos en el barrio de Saavedra, seguimos de hecho, bueno, tenemos dos locales ahora, pero en el que ellos compraron, tenemos el horno todavía que lo utilizamos de piedra, que es un horno domingo de 31, de la fecha que data la panadería, y lo seguimos usando al día de hoy. Acá estoy viendo el Instagram de La Panadería, tienen 116.000 seguidores, hay muchos fans de La Panadería de ustedes, hablame un poquito de qué es lo que, digamos, de tantos años, qué son las cosas que no se pueden dejar de probar de Arteaga. Bueno, hay un poco de todo, particularmente durante el año las facturas, las facturas se lleva muchísimo, por supuesto también hacemos distintos tipos de panes, hacemos cosas de pastelería, pero las facturas, y sobre todo en estas épocas, pan dulce, panettone, son productos que no pueden faltar, la verdad que nos buscan mucho por eso. Yo en mi caso, bueno, también tengo un Instagram personal en donde muestro un poco lo que sucede detrás. ¿Cuál es tu Instagram? Es Juan.mar, literalmente así como el mar, como suena, abreviando con iniciales. Mi nombre es Juan.mar, y ahí, bueno, voy poniendo un poquito de todo lo que vamos haciendo, voy comentando cómo se vive en La Panadería día a día, ¿no? En estos días es una locura, hay un montón de piezas por todos lados, yo he participado en distintos campeonatos de panettones, tanto nacionales como internacionales. He tenido buenos resultados, gracias a Dios. Pará, buenos resultados es un decir, acá 48.600 seguidores tenés, sos campeón panettone 21 del año pasado, hace dos años, ¿dónde fue ese campeonato? Eso fue un campeonato nacional en Argentina, y me habré la posibilidad de ir a competir a Italia, que por primera vez Argentina se pudo presentar. Y ahí ganaste como mejor panettone extranjero también, ¿no? Claro, y en Italia pasé a la semifinal, llegué a la final, y en la final éramos, estaba Taiwán, Argentina, y de aquella Italia competía por regiones, ya en el último mundial que hubo, 2023, éramos un país, ¿no? Ya hubo, digamos, equipos representando cada uno a su país, y no estaban, no era individual como en 2021, y había un montón de tanos porque competían por regiones. Entonces, ahí llegué a la final y quedé como mejor panettone extranjero, y este año, bueno, se volvió a repetir, pero ya en el equipo. Ah, ganaste, ahí vi que alguien grababa, y estaban todos allí, estaban festejando. ¿Qué es lo que ganaron hace poquito? ¿El estampa campeón SS? En el último, que fue ahora en octubre, hace poquitito, fue un equipo, y exacto, ganamos cinco premios. Uno de ellos era el premio estampa, básicamente es que el jurado periodístico nos eligió como los campeones del mundo, después sacamos premio también al mejor packaging del mundo, había un panettone que había que presentar, que era salado, este panettone era un panettone innovativo, que tenía que tener un packaging acorde innovativo, ¿no? Entonces, las caras externas representaban un poquitito de costumbres argentinas, o sea, la inmigración, las comidas, o sea, el fútbol, el mate, la parrilla, el vino, cada cara iba mostrando algo, ¿no? El tango, con unas estrofitas de mi Buenos Aires querido, después, por el lado interno, cada una de las caras, también explicaba los ingredientes de este panettone salado, lo que produce Argentina, había un mapa productivo de Argentina, mostrando los dibujitos, básicamente, de qué es lo que produce en cada provincia, Gran Carrango, ¿no? Y abajo, donde estaba el panettone, cuando se levantaba, o sea, la caja, luego le sacaban la tapa, tenía todo esto en las caras internas, se abría sola la caja, se abre, y de repente ves todo eso escrito dentro, y cuando levantabas el panettone, tenías el sol de la bandera argentina debajo, que estaba muy bonito y capturó mucho la tensión. Este panettone era un panettone de chorizo, parrillero, con peras al malbec, y la masa era de color violeta, porque la hicimos de harina de grino. Claro. ¿Cómo sería un panettone? Olvídate que, digamos, danos, yo cuando hablo con Fede Llaves, que capaz que lo conocés de, como es, de Plaza Mayor, Federico, hablamos de los famosos panes que hacen ellos ahí, del pan dulce de su abuela, no sé si me tira toda la data, qué sé yo, pero de vez en cuando nos reímos y hacemos esas charlas, pero, ¿me estás escuchando bien vos ahí? Sí, 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 perfectamente, perfectamente, sí. No, bueno, ¿cómo haces un panettone? ¿Cómo se, cómo desde el segundo cero, digamos, desde el minuto cero? A ver, el panettone y el pan dulce son dos mundos distintos, el pan dulce se realiza con masa madre, si bien ambos son italianos, perdón, se realiza con una masa esponja, se le llama, o un prefermento que lleva levadura, y después se hace la masa del pan dulce. los colegas de Plaza Mayor, por supuesto, son un clásico saltable, y hacen muy bien las cosas, eso es pan dulce, que nosotros también hacemos, típico de fruta seca, típico de frutas confitadas, y después está el panettone, el panettone, básicamente, parte de una masa madre, es una masa madre, que yo la tengo ya hace unos cuantos años, y esta masa madre, básicamente, uno la va manteniendo, agregándole agua y harina, es un fermento natural, que se utiliza, para hacer panettone, no se puede hacer el panettone, verdaderamente italiano, con levadura industrial, es un proceso largo, por lo tanto, o sea que vos todos los días, alimentás esa masa madre, todos los días, cuando la estoy utilizando, y cuando no, puede ser cada tres días, aproximadamente, una semana, vos lo que haces, agregás agua y harina, y la dejás en el frío, lo vas a ir haciendo, pero mucho más despacito, entonces te permite, cuando no la estás usando, no la tenés que usar súper seguido, la utilizás, ya, no sé, a tres, cuatro días, la vas manteniendo, digamos, necesitas mantener la actividad, entonces partir de ahí, esa es la columna vertebral, básicamente, del panettone, hay que medir la acidez, o sea, hay un montón de aparatitos, no es chiste, ¿no? No, me imagino, me imagino, ¿y quién era, ¿de quién aprendiste, de tus abuelos, o de tu papá, tu mamá, ¿de quién aprendiste esa? La actividad, o hacer eso. todo, la verdad que me gustó mucho, era una masa muy dificultosa, porque también tiene mucha carga de yema, y mucha carga de manteca para amasar, entonces, o sea, hoy arrancás con la masa madre, a la tarde tenés un primer amasado, ese primer amasado, que lleva azúcar, harina, la masa madre, manteca, yema, fermenta unas 12 horas, hasta el otro día, a unos 26 grados, al otro día, te seguís agregando, azúcar, harina, yema, mantequilla, todo, hasta que finalmente le incorporás la fruta que corresponda, después lo dividís en piezas, esas piezas fermentan, tenemos 4 o 5 horas más, las cocinas, y cuando sale del horno, una de las particularidades que tiene, es que lo tenés que dejar enfriando boca abajo, queda enfriando boca abajo, porque, si no, es como que se hunde sobre sí mismo, sobre su propio peso, por la cantidad de, tiene, para hablar unos números sencillos, unos 750, 800 gramos de manteca por kilo de harina, y después, yema de huevo, unos 450, 500 gramos de yema por kilo de harina, eso lo hace súper húmedo y sabroso, por eso, justamente, tenés que enfriarlo boca abajo, ¿no? De hecho, ahora tengo unas fotitos ahí en Instagram, en Instagram, sí, sí, ahora las voy a ver, te cuento que mientras hablo con vos, recién le puse a mi hijo, que estaba hablando con vos, y lo primero que hizo fue, me llamó, no sabe que estoy hablando con vos en la radio, así que debe ser que te tiene como mucha estima, y aparte como que te sigue, recién me estaba, cuando te empecé a seguir, me dio que él te sigue también, así que veo que tenés muchas personas que te siguen, son casi 50.000. Sí, mucha gente, la verdad que gracias a Dios, en el rubro gastronómico, mucha gente le interesa, le gusta mucha curiosidad, lo cual me parece que está buenísimo, yo también soy un montón de gente, siempre está bueno ver quién tiene pasión, cómo hacen las cosas. Claro, pará, ahí me está diciendo que se conocen, arroba pan barro, ese es el negocio de mi hijo, sí, lo conozco, un genio, Tommy, Tommy, lo que pasa es que Tommy no dice que es mi hijo, con lo cual nadie sabe, bueno, están más que invitados los dos a venir cuando quieran, es un programón, mirá, yo ahora me voy a hacer radio a Pinamar, probablemente entonces en febrero te tomemos la palabra, le voy a decir a Tommy y vayamos para allá, o sea, con mucho gusto, me encantaría aprender un poco, ustedes el otro día estuve en una fiesta, y estaba Ramón Garriga también, con el cual soy muy amigo, de Ramón, ¿cómo es? de la cuenta de él, que es maravillosa, Gluten Morten, y bueno, también, a mí me maravilla como ustedes aparte saben, hay una también una elección de los productos, porque la diferencia también de las grandes panaderías, es también la elección de la buena calidad de los productos, eso te cambia todo, sí, hay ciertas harinas para determinados productos, no es cualquier harina para todos, después también tenés azúcares distintos, de una granulometría más finita, un poco más gruesa, tenés azúcares orgánicos, que tienen más cantidad de melaza, más sabor, la verdad que para elegir una cantidad de cosas espectaculares, o sea, bueno, hay de todo. Y Arteaga, ¿cómo está este año? Estamos en el marco de un año muy difícil para la Argentina, pero ustedes, seguramente Plaza Mayor, etcétera, estén en un gran, una gran movida comercial, ¿no? ¿Cómo está siendo este año con respecto a años anteriores? Mirá, por suerte estamos muy bien, sobre todo esta semana, la semana previa, o sea, la semana pasada, estuvimos, la primera semana de diciembre, estuvimos casi un 20% abajo en unidades respecto de 2022, que por así 2022 fue un año bajo, porque el mundial, sobre todo para esta fecha, retransmigó la venta en la minería, y empujó la venta de otros productos como factura, pan, que no son usuales en estos tiempos, ¿no? Entonces fue más por otro lado, canalizó, pero el 2021 hasta ahora fue lo más alto, ¿no? En cantidad de unidades, y esta semana, la verdad que recuperamos un montonazo, y de hecho por ahora estamos superando a la misma semana del año pasado, veremos qué sucede con lo que queda del año. Qué buena, qué buena noticia. Te hago dos preguntas más, porque sé que estás en el medio de tu actividad. ¿Te levantás temprano? O sea, yo tengo la, yo soy de Bolívar en la provincia de Buenos Aires, nunca pensé que iba a tener un hijo panadero, y tengo un hijo panadero, pero yo siempre lo que dije, lo que dije, no es como vos que venís de tantas generaciones, de tres. Yo lo que decía era, qué sacrificio, ¿no? Por el panadero, estar toda la madrugada ahí, porque nosotros íbamos, qué sé yo, ocho o nueve de la mañana a comprar, y el pan estaba calentito, con lo cual esa gente se la pasó trabajando toda la madrugada, o toda la noche. Sí, 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 arrancamos muy temprano, ya no tenemos más turno noche, somos un montón de personas, entre las dos panaderías, el equipo es súper importante para mí, la verdad, somos unos chicos espectaculares, y bueno, somos 50, somos una banda, entonces nos repartimos bien, y con lo cual turno noche no tenemos, pero estamos viendo súper temprano, yo vengo alrededor de las cinco de la mañana, pero a las cuatro, cuatro y media, ya empiezan a venir los panaderos para cocinar, y yo alrededor de las cinco o cinco y media de eso llego, que tengo que empezar a amasar, sobre todo en esta época, ¿no? El resto del año, quizás soy un poquito más tranquilo. ¿Cuál? Perdón, esa última parte no te escuché, ¿qué estás más tranquilo? Que el resto del año quizás suelo estar más tranquilo, pero para esta fecha suelen ser 14, 15, 16, 17 horas de trabajo diario, son muy brutales. Juan Manuel, y la última pregunta, ¿cuáles son los productos que más se venden ahí en tu negocio en Arteaga? Generalmente en el año facturas, para esta fecha, por supuesto, panetones y dulces, la verdad que se vende muchísimo, y después, bueno, según lo que es tortas y demás, para fechas especiales, como Día de la Madre, se vende muchísimo también. Y lo último, el mundo sin gluten está ganando espacio, ¿no? En el mundo de la panadería también. La verdad que sí, nosotros no elaboramos acá, pero sí compramos productos que los traemos y que están cerrados, por un tema protocolar, entonces recibimos estos productos, ya empaquetados y cerrados, y los podemos vender, pero no los podemos cerrar acá, y va ganando lugar, y está bueno porque van apareciendo líneas alternativas, que están buenísimas para utilizar. Así es. Mirá qué bueno, mirá qué bueno lo que decís. Juan Manuel Alfonso Rodríguez, felicitaciones por el panetone, por Arteaga, y por todo este, grandes productos de calidad que haces. Gracias por esta charla, y felicidades. No, muchas gracias a ustedes, y muchas felicidades, y los espero. Sí, seguro. Chao, Juan Manuel, gracias. Un abrazo, chao, chao. Adiós, adiós. Juan Manuel Alfonso Rodríguez, que conoce a mi hijo, fíjate vos que mi hijo no dice que es mi hijo, por Dios.